Antes de morir, solo dos cosas te quería decir Hay momentos buenos Y cuando hay momentos malos, mami Quiero que tú seas feliz Y sobre todas las cosas Siempre tú serás mi shorty For life Siempre te amaré ya Ah, ah, wow Para mí fuiste muy especial Tú fuiste única, mami Tú me tratabas como un rey Y yo no vi eso Por eso yo te quería decir Consérvate, mami Yo muy te extrañaré Ah, wow Ahora yo te doy las gracias Por soportar Por el amor que me supiste dar Que vale más que el oro Gracias te doy Por enseñarme a amar Siga adelante Eso no lo olvidaré Dije, dija Y por eso yo No te dejaré sola Yo siempre estaré En tu corazón Sé que tus ojos no me ven Y cuando ya Yo no esté Desde el cielo Te voy a amar Dije, dija Y cuida bien de mi pollito Dile que se porte bien Dile que yo Dile que yo Siempre lo amé Desde el cielo Lo protegeré Dije, dija Y por eso yo Y por eso yo No te dejaré sola Yo siempre estaré en tu corazón Sé que tus ojos no me ven Y cuando ya Yo no estoy Yo no estoy Desde el cielo Desde el cielo Te voy a amar Tú eres mi ficha Tú eres mi ficha Búscate un hombre Que te ame Tú eres mi woman Y que te cuide De todo mal Y que te proteja Que te dé todo Lo que no pude darte Así mismo es Que te dé felicidad Ah, tú eres mi ficha Perdona todos mis errores Sé que hice mal Dame un abrazo Nada más Y para despedirme Dame tu mano Para descansar en paz No te olvidaré Y por eso yo No te dejaré sola Yo siempre estaré En tu corazón Sé que tus ojos no me ven Y cuando ya Yo no esté Desde el cielo Te voy a amar D-Shot D-Shot You know this mother I can't kill Llego en Ricky Yo pirata No vaya a llorar Con esta plena Yo que hay fracalito Tienes los soas Wow Tú también Rudy Y ahí Todo el mundo está con los soas Wow Somos así Gangster Conciencia Todos los llantas que están en el área Juegos en vivo que te pueden borrar Tú tienes un niño Tú tienes un ayal que te quiere Conciencia Mételo en él Y conserva tu vida ¡Ay ya! Y conserva tu vida Lo que estás en el área Mételo en él ¡Ay ya! ¡Ay ya! Me dejé lo que te paga